Todavía sigo extrañándote, desde que te toqué por primera vez Mi cama huela a tu perfume Chanel, eres una diabla, frazada de mujer Todavía sigo extrañándote, desde que te toqué por primera vez Mi cama huela a tu perfume Chanel, eres una diabla, frazada de mujer Carita angelical, parece cristal, cualquiera quisiera con poder tocarla Todos son los que logran ilusionarla, dice que ningún bobo puede enamorarla Carita angelical, parece cristal, cualquiera quisiera con poder tocarla Todos son los que pueden ilusionarla, dice que ningún bobo puede enamorarla Ella es la favorita, se maquilla combinando el pantalón rosita Cada vez que estoy con ella, mi corazón palpita, no le importa que la envidia está bien rica Te me fuiste y te extraño todita, sabes que está poderosa Lucifer pero le dicen diosa, en la calle controlando maliciosa Ella es otra cosa y aunque casi no somos amigos, sé que en tu corazón soy el elegido Muchos me tiran la mala, los viajes primera clase sin hacerle escala Yo soy la pistola, ella es la bala, me acuerdo cuando lo hacíamos en la sala En mi corazón el programa de amor ella lo instala Carita angelical, parece cristal, cualquiera quisiera con poder tocarla Todos son los que logran ilusionarla, dice que ningún bobo puede enamorarla Carita angelical, parece cristal, cualquiera quisiera con poder tocarla Todos son los que pueden ilusionarla, dice que ningún bobo puede enamorarla Al bonita sin maquillaje, y aunque somos iguales, los polvos limitados semanales Me dice que quiere que en el estudio me la clave, que prenda los canales Y mientras le doy duro la grave, si vieras como ella entona Demasiado deja que tona juguetona, y en cuatro gomas que se ve cabrona Calentona, le gusta cuando le mojo la zona, sabe que soy el que saca de esa zona Todavía sigo extrañándote, desde que te toqué por primera vez Mi cama huele a tu perfume Chanel, eres una diabla, disfrazada de mujer Hay quality Calmo la music Nandy flow High quality Ustedes no están en esta liga Carita angelical, parece cristal, cualquiera quisiera con poder tocarla Todos son los que logran ilusionarla, dice que ningún bobo puede enamorarla Carita angelical, parece cristal, cualquiera quisiera con poder tocarla Todos son los que logran ilusionarla, dice que ningún bobo puede enamorarla ¡Gracias!